Tiempo de recuperación, pero yo estoy tieso de balas, ¿eh? Me encuentro a Citra. Tengo que moverme. Es que antes he cogido todo el cofre de esta zona porque pensaba que no iba a haber más. Mira, pidiendo perdón y todo vas, ¿eh? Vale, cofrecito, cofrecito que me viene muy bien, ¿eh? Porque vendrá una jeringa de curación seguramente. De hecho, tendría que haber gastado una. Tendría que haber gastado una antes. ¿El árbol de la vida o qué? Vale, le quedan dos barras de vida todavía. Y por supuesto aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Lo que se ha convertido en un tigre o algo? ¿Esto qué es? ¡Guapo! Pero, 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 pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que nos volvemos locos aquí, ¿eh? Nos volvemos locos aquí. Se ha convertido en Citra en un tigre. Se ha convertido en Citra en un tigre. Hostias. Bueno, en un tigre, en un cocodrilo... Y lo otro creo que es otro tigre. ¡Gracias! Vale, hemos acabado con eso. Hemos acabado con uno o dos tigres. ¡Tias! Vale, el cocodrilo fuera. Vale, 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 vale. El Citra sigue en modo tigre. Vale, y el cocodrilo simplemente es de... Para, para yo conseguir balas. Además es fácil de matar, es fácil de matar al cocodrilo. Vale, el cocodrilo se va a mantener fijo. El cocodrilo simplemente es para que yo consiga balas. A ver, también me va a atacar, pero... Pero lo importante es matar al tigre. Bueno, a ver si nos vamos a juntar aquí siete cocodrilos, ¿sabes? Vamos a dejarme pasar. ¡Ah! No tengo esto cargado. ¡Buah, tío! Demasiado cerca. ¡Venga! ¡Joder! ¡Hostios! ¿Qué le he metido? ¿Qué le he metido? ¿Qué le he metido? ¿Qué le he metido? Vale, 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 vale. Voy a curarme y... Y vamos a ir recuperando una jeringuilla, ¿eh? A ver si es posible. A ver si es posible. Venga, a ver si es posible. Lo intentamos, ¿eh? A ver si... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? ¡Una jaburía! ¡Una jaburía de perros! ¡Una jaburía de perros! Vale, muerto este. Trae munición, por favor. Trae munición. Vamos a hacer una pasadita por aquí. ¡Joder! Tendría que haber esperado a la jeringuilla. Fallo mío. Eh, sí. Fallo mío. Sí, fallo mío. Vale. Vale, ¿están viendo los perros? Pero los perros no son citra. Citra es... Citra sigue siendo el tigre. El tigre o lo que sea eso. Cuidado. Vamos a ver. Cúrate, cúrate. Vale, necesito recuperación ya. ¡Joder! Guapo, tío. El guapo... El guapo... El guapo volcánico. El guapo volcánico, por favor. Déjame... Déjame... Un poquito. ¡Joder! Un poquito de cuartelillo. Vale. Aquí se baja la vida, eh. Aquí se baja la vida. Vale, le he metido la granada dentro. Es que realmente no es meterle la granada dentro. Realmente es dispararle a la granada y que le rebote. O sea, puedo curarme, pero voy a aguantarlo un poquito, creo. Vale, ahora sí, ahora sí. Está casi listo, ¿eh? Está casi listo. Vale, 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 vale. Me quedan tres cargadores. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Un par de balas. Una, dos. Mira. Clavado, chaval. ¿Cómo que ha llegado mi momento? ¿Eh? ¿Qué momento? ¿Qué momento ha llegado, Citra? ¿Qué momento ha llegado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! Pero bueno. Pero bueno, chicos. Pero bueno. Otro de aún en pie, chicos. Tengo dos de aún en pie. Lo que quiere decir. Lo que quiere decir que tendría que morir tres veces para perder. Voy a coger el trozo de la hoja del dragón de plata. Tiene que haber un trozo de esa hoja por aquí. Efectivamente, lo cogemos, este trozo. Si lo primero era la base y lo segundo era el mango, pues esto es la hoja en sí. Lo único que querías, lo único que necesitabas, era esto, era aquí. Lo demás es esta vez, y lo seguiré aquí. Vengo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué se está liando ahora? No sé dónde ha acabado. ¿Hola? No sé quién coño te crees que eres. Yo tampoco lo sé. Vamos a jugar a un juego. No te muevas. Oye. No te muevas, esto ya lo he hecho antes. Vale, no te muevas. Quédate. Quédate donde estás. Le dije que no se moviera, solo le iba a rozar la oreja. Siempre dando el espectáculo. Échate en la cama. Oh, te parezco guapa. ¿Crees que te tengo miedo? Tentadora, sí, 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 tentadora, pero vamos. Está tentando, ¿eh? Yo no sé si habría resistido, ¿eh? De hecho, no sé si va a resistir, porque ha cortado la visión. Pero Citra, Citra, te va a tirar el juego, ¿eh? A Citra le va bastante el jueguecito, ¿eh? A ver, vuelvo al complejo con Citra. Citra me está esperando. Si no me doy prisa, mi mente me matará. Pero... ¿Y yo cómo salto desde aquí? Si no tengo paracaídas. Tu mente se viene abajo, ¿eh? Tu mente se demorará. Si te quedas atrapado en la destrucción, este te matará. Date prisa y llevo todos los trozos de la hoja del dragón de plata al complejo. Pero... ¿Y qué hago? ¿Salto desde aquí? Pero no tengo nada. Entiendo que no voy a morir. A ver... Saltando a esa distancia agua... Mueres. Bueno, no me pone en temporizador, pero dice que esto se está viniendo abajo. Vámonos rápido. Si no voy de prisa, mi mente me matará. Pues venga, venga. Vamos, vamos. Voy todo rápido posible. Vamos a hacer aquí una recogida rápida. Hay un potenciador, pero ni siquiera voy a perder tiempo viendo. Y esto es un fantasma, supuestamente. Vale, no me voy a preocupar por los enemigos. Voy corriendo toda hostia. Voy corriendo toda hostia porque no sé... No sé de qué va esto, tío. Esto parece que es el final, ¿no? Ya hemos conseguido todas las hojas, todas las partes. Vamos, vamos. Vamos, vamos a toda hostia. Habrá que ir a toda hostia al complejo y a ver qué pasa allí. Pero sin hacer caso a nadie aquí, ¿eh? Pasando, pasando. Pasando completamente. Pero vea, vea, vea allí. O sea, lo de luz. ¡Ja! ¿Cómo me listo para morir? ¿Jason, vas a tocar mucho los huevos? Tío, es increíble que me esté... Que me esté pareciendo que Jason me está tocando los huevos. Cuando Jason es... Ese protagonista y va a ser el villano. Joder, es que te hace cambiar la perspectiva completamente el DLC este. A ver, a ver. Estamos ya que llegamos, ¿eh? Estamos ya que llegamos. Venga, boah, 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 boah. Morrín, morrín, morrín. Estamos ahí. Estamos, estamos. Venga, tranquillos. Hemos llegado. ¿Qué tengo que hacer? No le acepte a la hoja. Vale, 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 vale. Vale, hemos llegado... Hemos llegado al... Al final, sí. Sí, me estás esperando Sí, vale, me estás esperando Pero déjame a ver qué podemos hacer Traje aéreo para caídas y gancho ¿Es importante esto ahora? No lo sé No lo sé, aquí podemos aumentar la salud ¿Es más interesante aumentar la salud? Probablemente Probablemente Después, claro Una mejora para el arma Es interesante Quizá Quizá podemos mejorar la pistola También el lanzagranadas Voy a mejorar la pistola A ver, esta mejora de la pistola ¿Qué supone? ¿Eso es un silenciador? Ah, pues está interesante eso Que por cierto Esto tengo que Vale, tengo que comprarlo Es gratis comprarlo Pero voy a usarlo Vale Lanzagranadas Mejoramos ¿Qué supone la mejora del lanzagranadas? Mejora la velocidad de recarga Vale, digamos que no está mal Ahora bien No puedo comprarlo No es gratis Es decir Mil lanzagranadas ahora No tiene esto de Mil lanzagranadas No tiene esto de Las mejoras estas En principio creo que no Diría que no Vale ¿Y por aquí qué? Pues podemos poner lo de Aumentar la salud Sí, venga Vamos a aumentar la salud Pues yo diría que estamos listos Porque me quedan 700 Pero no puedo hacer nada con ello O al menos no puedo hacer nada De lo que me interesa Hola cistra ¿Qué tal? Dar la hoja Sí Venga Entramos en el En la prueba final Digamos Dame el cuchillo Reclama tu herencia Sé mi guerrero Toma Ya sabes dónde metérselo Ahora sácame de aquí ¿Creías que bastaría? No Lucha por mí Demuéstrame lo fuerte que eres ¡Venga! Pero bueno No sé si estoy listo No sé si estoy listo Pero ahí delante Tenía una ametralladora Aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo, tío? Prepárate Como si me hubiesen dado tiempo de preparación Vaya Vale, está este aquí Y hay otro más Vale Sobrevive al ataque de cita De cita Dos de cinco Espérate, espérate Vamos a pegarnos aquí Una curación ¿Esto tiene Esto va por munición O cómo va O cómo va esto? Sí, sí, sí No es ilimitado No es ilimitado No es ilimitado Pero para resistir Las primeras oleadas Entiendo que me va a servir Hostias Vale, ya hizo fuera Hombre Morir dentro de tu mente Debe ser un poco raro Debe ser un poco raro Vale Vale Oleada a priori Facilita esta, ¿no? Vale En principio Esta ha sido Ha sido facilita Vale Voy a recoger Todo lo que pueda Lo que tú digas No me jodas No me jodas Ha desaparecido La autorreta Vale No me jodas Pues sí que me jode esto Sí que me jode esto Hostias Vale Uf Cuidado Están mirando por allí más Eh, hay uno aquí arriba O algo Eh Ah Mira Mira que sí, hay uno Mira que sí, hay uno Mira que sí, hay uno Y quién era Vale He escuchado un chibi por aquí Eso es Eh Resiste dos efectos De derribo Uf Ahora mismo lo voy a vender Porque no tengo espacio Para ponerme más Y antes que dejarlo ahí Tío Suena un chibi aquí ¿Dónde está? Tío chibi es pequeño Y cabezón Estarán en el piso inferior Vale, tú, 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 tú Para curarnos Vale, he recuperado algunos cócteles Sonotov Vamos a echar un vistazo Hola Voy a tener que irme de aquí Yo no sé quién me está disparando, tío ¿Quién me está disparando? ¿Desde dónde me están disparando? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué os estáis fumando ahora de dispararme a través de Tres mil paredes? Y yo no veo a nadie Estoy en un edificio cerrado ¿Cómo me están dando? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo me están dando? A través de esto Vale, espera, este Ahora Recarga, recarga Al final Con la excusa esta De que los cadáveres desaparecen Hacen que Yo no pueda recoger Ningún fusil de esta gente Sí, aquí hay otro Bastante más daño enemigos Que estén al menos a 50 metros de distancia Bueno, esto ahora mismo Dame dinero Hay un montón de potenciadores aquí, eh Se los ponen aquí para Para Sí, para el final, básicamente Mejor la defensa contra explosiones Ostras, esto me interesa Voy a quitarlo de Sí, voy a quitarlo de las balas ¿No? Porque tengo dinero Ah, tengo dinero Pues desbloqueamos el espacio Ahí estamos Vale, tengo mayor defensa contra explosiones ahora Está apareciendo un Jason por ronda Así que aquí va a aparecer otro Jason Vale Había aparecido el lanzallamas Después el francotirador Este es ahora el Jason tanque Vale, yo lanzallamas por ahí Voy a curarme Vamos a salirle por aquí a este Eh, ¿te mueres? Gracias Vale Vale Nos damos una vueltecita Nos damos una vueltecita Eh, que estoy por ahí entretenidos Y yo me doy una vueltecita, ¿vale? Venga, hasta luego Buenas tardes Venga, hasta luego Venga Vale, vamos a quemar aquí un poquito Jason Jason, te quemas un poquito ¿Vale, crack? Te quemas un poquito Vale Te metemos aquí un poquito Venga, te metemos otro poquito Te metemos ahí Te metemos ahí otro poquito Venga, ¿te quieres levantar? ¿Te quieres levantar? Venga, otro poquito más Y, hola, buenas tardes Vale Y ahora Y, hasta luego, Jason Uno menos Vale Voy a curarme Y tranquilamente quedan dos Bueno, tranquilamente no Porque me disparan Desde, desde Desde donde se da la gana Sin que yo los esté viendo A través de 3.000 paredes Así que no Tranquilamente No Sería una vergüenza Pero solo me queda uno, ¿eh? Solo me queda una oleada Mata este, mata este Venga, va a tu casa, anda Venga, va a tu casa Vale, esto está cargado Vale Y aquí Aquí tenemos unos potenciadores Reduce bastante el ruido No me interesa ahora mismo Reducir el ruido Me interesa esta oleada final Que viene ya ¿Viene el fantasma? No, no viene el fantasma Viene el citra, vale Me lo imaginaba O sea, pero es una citra Que no aguanta mucho, ¿no? No, es una citra Que no aguanta mucho Cuidado Cuidado Vale, es una citra Que está casi Casi fuera Pero están viniendo por todas partes Están viniendo por todas partes A ver Déjame que me mueva un poquito, ¿vale? ¿Eso qué es? Bastante más años No, no me interesa Hola ¿Qué haces ahí asomado? Ratilla ¿Qué haces ahí asomado? ¿Qué haces ahí asomado? ¿Qué haces ahí asomado? ¿Qué haces ahí asomado? Voy a curarme que ahora mismo tengo las cuatro Y mejor prevenir Hola Hola De verdad, tío Me ha quitado la vida Esta señalada aquí Vale, están viniendo más Por aquí ¿Dónde hay yo? ¿Está ahí escondido? ¿Qué es yo? No, eso no me gusta Uf Vale, Citra Citra está a punto de caer, ¿eh? Vale Citra, Citra ¿Dónde andas? ¿Se ha recuperado vida o qué? Joder Qué mal ha salido eso, ¿no? Sí, sí Muy bien Muy bien no ha salido Muy Muy bien no ha salido Hola, Citra Venga ya, tío Si le ha dado justo a puñolar Vale Citra fuera Citra fuera Pero todavía no hemos acabado No sé si era el último Si era el jefe de dos toleadas Puede que sí Pues yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí Solo queda uno Creo que está aquí arriba No sé si será Jason Igual es Jason Si Jason va a ser difícil de matar Si no, esto Lo ha hecho Vale ¿Dónde está? Hombre, efectivamente No podía ser otro No podía ser otro Vale, ahora, ahora, ahora Joder, tío He ido a puñolarle No, 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 no ¿A qué onda? Venga, Jason Venga, Jason ¿Eh? Uf En zona segura Lo hemos hecho, ¿no? Es que, Pau, sigue luchando Si quieres enfrentar tu reto más difícil Y ganar a punto Que ya tú luchas Contra más alegradas Pero ten cuidado Cada vez será más difícil No, lo siento mucho Muchas gracias Lo hemos dado muy bien Pero Vamos Escapamos Llenamente De Vas, Montenegro Sí Con ir más al fondo Te refieres a Sí Puedes hacerlo mejor Puedes hacerlo en un nivel de dificultad Más alto Pero, chicos Aquí hemos terminado el DLC Al menos en la primera dificultad De Locura Protagonizado Por el villano de Far Cry 3 Vas, Montenegro Me ha molado mucho el rollo, tío Me ha molado mucho el El Indagar En la historia de Vas, ¿no? En lo que En ese villano que Que conocimos en En Far Cry 3 Hemos visto sus Sus orígenes, ¿no? Con su hermana Con Citra Cómo él Quería ser el guerrero Perfecto para ella Pero No hacía más que Liarla Y Y Y Y como Como Jason Le afectó a A A su mente, ¿no? Que es al final donde Donde hemos estado En teoría Jugando a este Este DLC Me ha gustado mucho Como Como hemos recordado Este Este personaje De Far Cry 3 Y Y bueno El Estilo de juego El Modo de juego Este No sé cómo llamarlo exactamente No estaban del todo, ¿no? Vas matando enemigos Vas consiguiendo dinero Con eso vas consiguiendo mejoras Cuando mueres Hay algunas mejoras Algunas cosas que Las tienes Que son permanentes En partidas anteriores Otras que tienes que ir consiguiendo Como las armas Las armas las tienes que volver a comprar Tienes que volver a conseguir potenciadores Y tal Pero Pero te mantiene Lo que es Lo que es Lo gordo, ¿no? De conseguir Eso te lo mantiene para Para otras partidas A pesar de que De que mueras Hemos visto El tema Potenciadores Tienes Muchísimos potenciadores Para poner Hemos visto que tienes Una especie de árbol de habilidades Que por ejemplo Dentro del juego normal De Far Cry 6 Es algo que no hay Arbol de habilidades como tal Aquí Digamos que sí Que es un árbol de habilidades ¿No? Tienes cinco ramas Y puedes ir mejorando Donde tú quieras Y aparte están Esos maletines Que te permiten Tener las armas Desde el principio Bueno O te permiten No tener que repetir Las pruebas Para conseguir Determinadas armas Hombre Me ha faltado un fusil Nos hemos hecho esto entero Con la pistola No sé si Hombre No voy a decir que sea un logro Porque tampoco me ha parecido Súper difícil Sí que ha tenido su complicación Con un fusil Habría sido mucho más fácil Pero Pero No sé Me han faltado armas Entiendo que quizá En niveles de dificultad Más avanzados O hay más pruebas O hay pruebas Con armas diferentes A lo mejor para este nivel Para este nivel Que es el más fácil Está la pistola La pistola automática El arco Y el lanzagranadas Y para el siguiente nivel Pues se mete el lanzacohete Se mete un fusil Un fusil automático Un no sé qué automático No sé qué Puede ser Tendría sentido Que se repitiesen En niveles de dificultad Más altos Los recuerdos Entiendo que serían Los mismos Pero más difíciles Y a lo mejor Las armas Pues eso Pues te pondrían Armas diferentes Armas mejores Para poder afrontar Esos desafíos Desde aquí Os digo Seguramente No voy a jugar En dificultades más altas Y si lo juego Lo voy a jugar yo Por mi cuenta Pero no creo que lo suba Porque al final Creo que va a venir a ser Lo mismo En cuanto a historia En cuanto a ver El pasado De Buzz Y La que se cogió Con Jason Que ya lo hemos visto Como Estaba ahí con el pirata Vigilando Cuando estaba haciendo Paracaidismo En Rook Island Que es donde se desarrolla Bueno pues eso Pues hemos visto La historia del pasado De Buzz con Citra Y Después el tema De Jason Que es Un personaje que evidentemente Marca Marca a Buzz Igual que Buzz Marca a Jason Está claro Pues chicos Me ha parecido Muy interesante el DLC No es algo larguísimo De hecho Esto he terminado ya De hecho ahí lo veis Mira Esto es lo que Lo que he tardado La primera Morí Morí yo solo Estábamos investigando Un poquito más Esta vez ya no estábamos Investigando tanto Porque habíamos visto Un poquito más Por encima Y en una hora y media Pues lo puedes completar En la dificultad Más baja Incluso seguramente En menos tiempo Ubicaciones completadas 5 de 20 ¿Tantos ubicaciones había? Yo por lo menos No las he encontrado Y creo que habíamos visto Casi todo el mapa Oleada final He superado 5 de 20 Vale Hemos superado 5 Puedes llegar hasta 20 Pero bueno Yo tampoco quería Seguir insistiendo Mira te dan una puntuación 12.266 Es la que La que he hecho yo En la primera vez Que lo he completado Y aquí las Las recompensas A ver Ah Solo Solo la camiseta de Bass El resto Mira Huya de la mente de Bass Con un mínimo De 25.000 puntos 8.000 de dinero Todas las ubicaciones De la mente de Bass Todas las armas De la armilla de Bass Y todos los chips de Bass Bueno Eso ya quedará Quedará ahí Guardar y salir O continuar Guardar y salir En principio Bueno chicos Esto ha sido El DLC de locura De Bass De Far Cry 6 Seguramente lo suba Cuando termine de subir Far Cry 6 Ya os avisé En anteriores vídeos De que Aún cuando estoy jugando esto Esta activa la serie De Far Cry 6 Así que nada En cuanto acabe la serie Y suba el vídeo al platino Y tal Pues Empezaré a subir este DLC De locura De Bass No sé si yo jugaré Algo más Ya veré Ya veré realmente Porque bueno Está bien pero Está bien para jugarlo una vez ¿No? Y me da muchísima pereza Tío Tener que volver a hacerlo Con la pistola Entiendo que quizá En una dificultad más alta Tendríamos otras posibilidades De hecho mira Vamos a echar un ojo Porque al completarlo En esta dificultad Supongo que Al completarlo En nivel mental 1 Ah Ya me desbloqueas todos Ah vale Bueno pues al haberlo Completado en nivel mental 1 Ya puedo completarlo En cualquier nivel de En cualquier nivel mental Que es que mirad tío Es que esto Es que cambia mucho ¿No? Aquí solo teníamos La fuerza de los enemigos baja Y la cantidad de dinero Que dejan caer Baja Pero aquí mira Fuerza de los enemigos Máxima Cantidad de dinero Que dejan caer Máxima Poderes dorados Que no sé qué es eso Activados Enemigos rivales Activados Escalado de dificultad Completar recuerdos Vale Esto Esto entiendo Que significa Que para el primer Recuerdo Será más fácil Que el tercer Recuerdo que hagas Tiempo de inicio Aleatorio No sé si se pone Incluso un tiempo Límite para hacerlo Y mejorarse los enemigos Activados Y rivales Desactivados O te desactivas Joder O sea pues Tiene pinta de ser Un Todo un desafío Tiene pinta de ser Bastante complicado Pero sinceramente chicos Esto ya Dice que salga Pokémon Pokémon Perla Reluciente Así que no creo que No creo que le dé Mucho más Bola A esto Quizá le echo un ojo A los trofeos Y si Ya tengo el platino Hecho pero Quizá le echo un ojo A los trofeos Y Y los intento completar Vale Para tener 100% De todo de trofeos De Far Cry Ah que he metido Trofeos nuevos De las operaciones Especiales Bueno Bueno pues Esto chicos Ya Ya veré Si lo hago Aunque aviso No tiene pinta Chicos gracias por verme Nos veremos En el próximo DLC Pagan Control No sé si será algo así También De meterlos en la mente De Pagan Bing No sé que será exactamente Pero lo veremos Lo veremos próximamente Por supuesto cuando salga Lo tendréis Aquí en el canal Chicos Gracias Y adiós